Un grito, solteros, un grito Y las chicas solteritas, hermosas de Río Indiyama, donde están a ver, escuchar un grito Che, si o no, que en el puyo mandamos los hombres Y esa es mentira Yo quiero saber, quien manda aquí en Río Indiyama Quiero saber, si o no, varones, no me hagan quedar mal Varones, a lo que yo diga, varones un chublido Vamos conmigo, y a lo que diga Chelycita, mujeres, van con Chely, cierro Chely ¿Ya? Porque en el puyo estamos claros que mandamos los hombres Yo quiero saber, si aquí en Río Indiyama también mandan los hombres, ¿no? Así que, vamos, a la cuenta de uno, dos, tres, varones un chublido Oye, pura mandarina aquí, vea Grita de las mujeres, de Río Indiyama Seguimos ganando los hombres Vamos una vez más Vamos, mujeres ¿Me quiero guardar? Hasta que se te hace más No, no, gracias